Música Que onda players, aqui andamos otra vez Y como lo prometido es deuda Les dije que iba a hacer un video De un caldo de pescado Y le voy a echar unos camarones Vamos a hacer un caldito con los coconakus Que salieron esta semana en el estero Los parguitos que sacamos Para que ustedes vean como se hace un caldo de pescado Aquí en Culiacán Como siempre les he dicho Así lo hago yo como lo voy a hacer No quiere decir que así tenga que ser Cada quien le tiene que poner lo que le guste Y lo que le parezca Yo le voy a echar Pues obviamente el pescado en trozos Le voy a echar camarón Le vamos a guisar cebolla blanca Ajo Y tomate Y le vamos a echar ajo Y las especias normales Ahorita les muestro como Estos son los parguitos que vamos a estar cocinando el dia de hoy Son los que salieron en el estero Con estos camaroncitos Miren muy 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 buen tamaño de camarón para cocer Vamos a hacer un caldo Ahorita les vamos a mostrar como Como se hace de todo a todo Aquí estamos ya Cociendo un poquito de arroz Arroz blanco Es simplemente hervir el agua Y echar el arroz Son dos tazas de agua Por una de arroz Y acá tenemos agua ya hervida Para echarle al caldo Porque no se debe echarle al agua cruda Tiene que estar el agua hervida para echarla Ahorita lo que voy a hacer yo Ya están los pescados descamados Ya están limpios Lo que voy a hacer es Cortarlos en trozos Los vamos a cortar en trozos Y después Los vamos a sellar Sale Sazonados Con sal y pimienta Nada más Los vamos Los vamos a sellar Y después vamos a hacer el caldo Vamos a guisar la verdura Ahorita les voy a decir como esta el rollo Vamos a cortarlos en trozos Ay disculpe las moscas Pero es muy normal Después de limpiar pescado Que queden moscas Aquí en Sinaloa Sale Vamos a cortar el pescado Ahorita les muestro Que vamos a hacer Vamos a cortar el pescado en trozos No muy grandes No muy pequeños Algo más o menos Sale Este está perfecto Estos son los trozos perfectos Sale Para que el pescado no se despedace Vamos a cortar la cabeza Cortamos la cabeza También la vamos a echar a la cabeza Para que agarre sabor el caldito Muchos no creen que está muy filoso Que digamos Y tiene que estar filoso Para que No se batalle Ok ya tenemos el pescado en trozos Ahora lo único que vamos a hacer Miren Es sazonarlo con sal Y este sazonador Que es el que usamos Para Todas las comidas Caldo de pollo Lo decimos nosotros Snor Se le echa un poquito Y pimienta Echamos un poquito De pimienta molida No tenemos recién molida hoy Porque andamos acá en el rancho Le damos la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Todos Y sazonamos por el otro lado Con lo mismo Igualito lo mismo Pimienta Sazonador De pollo De pollo Le decimos nosotros Snor Y sal No le vamos a echar Mucha mucha sal Como ustedes han visto En todos mis videos Yo siempre usamos Aquí nosotros siempre usamos Sal Granulada Con grano No nos gusta la sal fina Sale Vamos a poner esto aquí Y vamos a seguir Ahorita vamos a esperar Que este el aceite Bien caliente Para empezar a sellar Mientras Yo voy a ir guisando Las verduras En la olla Donde vamos a hacer el caldo Para que ya estén listas Cuando el pescado Este Ya sellado Volvemos Como pueden ver El aceite Ya esta caliente Miren Vamos a empezar A meter el pescado Y lo vamos a empezar A sellar Es una sellada Nomás Nomás Es una sellada Así que Le vamos a dar la vuelta Para que no se Se nos fría Demás Ahora vamos a dejar Vamos a cambiar Esta Para allá Y esta para acá Ay Esta bien Vale Vamos a esperar Ahora lo que vamos a hacer Es picar la verdura Voy a quitar esto aquí Voy a lavar la tabla Para empezar a picar la verdura Sale Vamos a empezar A picar la verdura Mira En pedazos Grandecitos Lo vamos a picar No tiene que quedar bonita Es nada más Para el sabor Vale Vamos a sacar La semilla De este chile Para que no quede Toda regada Ahí Y Picamos el chile Completo Yo pique Como Como una tercera Parte de la cebolla Pique Un diente De ajo Y vamos a picar Dos tomates Como les digo No tiene que quedar Bonito Porque es Nada más Para darle sabor No hay necesidad Que quede muy bonito Ni muy chica La verdura Muy chica Ya me pasé aquí Quedo muy chiquito A mí el tomate La cebolla Grandecita Para que Hay gente Que no le gusta La cebolla Para que no la muerda Vamos a echar aceite aquí Y echamos la verdura Y echamos la verdura Echamos la verdura Y hay que moverla Hay que moverla Y dejarla ahí Vale Ahorita Voy a voltear el pescado Vamos a quitar la salsa Esta Y ahorita volvemos Ok Vamos a sazonar La verdura Con pimienta Un puñito de sal Y el mismo sazonador Sale Ahí está Es solo que vamos a echar De sazonador Ahorita Por ahorita Ahorita que ya esté Vamos a echarle el agua Ya que la verdura Está bien Bien aquí Bien guisada Le vamos a echar el agua Y este Ya que ahorita que está El pescado Más o menos sellado Aquí está el pescado sellando Le vamos a echar el pescado Y el camarón Y le vamos a echar un poquito De cilantro también Sale Ya tenemos el agua Que vamos a tener Ya va a empezar a hervir Aquí está el arroz Y aquí tenemos El pescado Una disculpa Por las moscas Pero es imposible Casi Que no salgan Las moscas Aquí Aquí donde vivimos Nosotros Hay demasiadas Y peor en este tiempo Hay mucho más Por las aguas Aquí tenemos El pescado Ya Ya está Sellado Prácticamente Está frito Ahorita Acá tenemos Los camarones Ahorita Ya cuando El caldo El caldo Perdón Hierva Le vamos a echar Los camarones Pasado unos Dos minutos Le vamos a echar El pescado Para que el pescado No se nos despedace Este pescado Prácticamente Ya está listo Pues Lo que queremos Es que no se despedace Entonces lo vamos a echar Ya que le echemos Los camarones Para que esté Un ratito Nada más En el agua Y se termine De cocer Y listo Vamos a empezar A comer Sale Ahorita Ahorita que hagamos Todo eso Regresamos Ok plebes Ya el caldo Ya está hirviendo Le vamos a echar Un poquito De orégano seco Porque no lo hayamos echado Vamos a batir Un poquito Aunque el orégano Ahí quede arriba Ya estamos listos Le vamos a echar Un poquito De cilantro Cilantro Lo mezquimos Y ya es hora Le vamos a subir A la lumbre Que hierva fuerte Y ya vamos a echar Los camarones Vamos a esperar Que empiece a burbujear Bien Un tantito Y vamos a echar Los camarones Echamos los camarones Vamos a esperar Otra vez Que empiece a hervir Otra vez Y lo último Va a ser el pescado Esto ya está Esto ya está Vamos a esperar Que hierva nada más El caldo Para empezar A echar el pescado Sale No queremos que el pescado Se nos deshaga Por eso lo vamos a echar Al último Ya que todo esté listo Ya que el camarón Este bien cocido Echamos el pescado Y lo dejamos unos minutos Y apagamos Para empezar a comer Ahorita rezamos Bueno plebes Como pueden ver aquí El caldo ya está El camarón ya está Ahí está hirviendo Ya está todo listo Ahora sí Vamos a echarle el pescado Despacito Vamos echando el pescadito Cabezas A uno Cabezas Y todas las piezas Van para adentro Vamos a tratar Que no se nos despedacen Y es todo plebes Ahorita No va a restar Más que Dejarle un ratito ahí A fuego lento Ya estamos listos Lo vamos a dejar Unos minutos más El pescado Acuérdense que el pescado Ya está listo El pescado ya está El camarón ya está Entonces lo vamos a dejar Unos minutos Para que el pescado Se revuelva aquí Con el caldito Y agarre el saborcito Del pescado Del caldo Y ahorita Vamos a sacar Esta grasita Que tiene encima Ahí es de pasión De poco a poquito Como me vayan pudiendo Tienen que sacarle La grasa Miren Tienen que sacar La grasa Y la espuma Que suelta Yo lo voy a subir Un poquito Un poquito más Para que siga hirviendo Despacito Agarran un Contenedor Y despacito Le empiezan a sacar Aquí por encimita La grasa Miren Para que no quede Muy grasoso el caldo La grasa siempre Queda arriba Y la espumita Que suelta El caldo Por el camarón También hay que Irla quitando Lo más Que se pueda No la van a quitar Toda No Pero Le quitamos Lo más Que se pueda Ahorita volvemos Ya que este listo Y ya que lo este servido Para que vean Que onda Volvemos Bueno plebes Este caldito Ya esta listo Ya lo vamos a apagar Ya le sacamos Lo más que pudimos De aquí de encima Ahora Lo que vamos a hacer Es con cuidadito Miren Agarramos Un pedacito De pescado No deben De batir El caldo Porque El pescado Se va a despedazar El pescado Es muy blandito Y obviamente Si ustedes Baten el caldo Se va a despedazar Aquí hay una zanahoria Miren También le echamos zanahoria Vamos a Agarrar aquí Camaroncitos Y un pedazo De pescado Le echamos caldito Y zanahoria Y ahí quedó Nuestro caldito De pescado De parguitos Caldito de parguitos Con camarones Miren Que les parece Este platito Ahorita lo vamos a probar Y terminamos el video Lo despedimos Ale Como pueden ver aquí Miren Yo le eché un poquito De cebollita picada Y chilito serrano Picado Porque a mi me gusta Hay gente que no le gusta La cebolla Pues cada quien Sus gustos A mi así me gusta Y aquí tenemos Un camaroncito Ya peladito Lo que se hace En estos casos Es Nos faltan las tortillas Pero Ahorita Las agarramos Ya que empezamos A comer esto Nomás para que ustedes Lo prueben Aquí en frente De la cámara Vamos a sacar la espinita Hay que tener mucho cuidado Con la espina Porque el pescado Pues Está Entero En pocas palabras Voy a agarrar Un pedacito De camarón Y esta otra espina Miren Un pedacito De pescado Un pedacito De camarón Ya le eché Limoncito Y Vámonos Para adentro Miren Que cosa tan buena La neta Y aquí tenemos El arrocito Blanco Para acompañarlo Con un poquito De salsa De soya Hay gente Que lo echa Adentro Otros Echan una cucharada Y una cucharada Muy bueno Es una chulada Este caldito Miren Aquí está el pescadito Zanahoria Las verduras Camarón Camarón Bien sabroso Nos vemos En el próximo video Acuérdense que esta es la manera En que yo lo hago No quiere decir Que así tiene que ser Así me gusta a mi Así lo hago yo Sale Habrá quien no le guste De una manera Otra manera Cada quien lo va a hacer Como quiera Pero así lo hago yo No se olviden De suscribirse a mi canal Pesca Cocina Y de todo un poco Donde voy a subir este video Esta próxima semana Y acabo de subir otro video En este Hace como 3 días O 4 también Sale Nos vemos a la próxima Suscríbanse a mi canal Pesca Cocina Y de todo un poco ¡Gracias!